Buenas amistades debo aprender a cultivar desde ahora, desde ahora negro no quiero más falsas esperanzas, quiero acumular victorias tienen que hacer que en ocasiones me levante si estoy sumergido logrando buenas amistades, seguir siendo el mismo, conectando con toda esa gente que no pierde el ritmo en los malos momentos hacen que mi silencio suene, no hay un coste que debo pagar por ser diferente God bless my real bro, por los consejos que tiene Pa' que domen con los míos, soy real hasta la muerte Expresando sentimientos, de hecho expreso lo que siento Mis full negros están sellados, my negros por decreto Marcando la trayectoria, acumulándome victorias No admito cacofonías, de hecho actúo directo Willy, sueldo, ¿dónde estás? Agatsu, Jonathan, un juez Las babies siempre en discap, pidiendo a J.J. Splapeno Agare money, agare push, se lo quiero como tú Pa' que tu pa' le vocu, mon friend, feme tabus Buenas amistades, debo aprender a cultivar desde ahora Desde ahora, nego No quiero más falsas esperanzas, quiero acumular victorias Cap, capo, my negros O que sé que si me cargo por vosotros, vengan, me levanto Cap, capo, my negros O que sé que en todos mis problemas, vosotros tengo respaldo Siempre he sido lo que quiero, no voy a cambiar por él Algunos piensan que la música lo hago por interés Es una forma de expulsarme, me vienen al revés Porque el mundo está blindado de gente de la idotez ¿Cuánto cuesta ser sincero? Yo creo que es gratis Pero algunos piensan que la vida está hecha de matriz Pero no, analizando bien no es nada fácil Cuando queréis entender que la vida no es nada chachi Soy un puto aventurero Pero realizo mis aventuras pensando en lo que me jodiera Falsos en el mí no quiero Porque no sé qué tiene en mente Acuérdate, venga y me la palma Escuturo mis decisiones poniendo a maje en las tuyas Hago caso, mis sos, la fama es un error Ya basta de la hipogesía, no quiero más tonterías Porque mal o bien, todos cometemos error Buenas amistades, debo aprender a cultivar desde ahora Desde ahora, nego No quiero más falsas esperanzas, quiero acumular victorias Cap, 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 oh manegra Porque sé que si me caigo con vosotros, venga me levanto Cap, cap, oh manegra Porque sé que en todo en mi puerta me han boxo, pues tengo un respaldo Los amigos son como los objetos valiosos No quiero más falsas esperanzas, a cultivar desde ahora Difícil de conseguir, pero frágil No quiero más, esa esperanza que va como la victoria Elige bien a los tíos A esa gente que nunca te criticará Nunca te difamará Nunca hablará más de ti En cambio siempre te apoyará Buenas amistades, debo aprender a cultivar desde ahora Desde ahora, nego No quiero más falsas esperanzas, quiero acumular victorias Cap, cap, oh manegra Porque sé que si me caigo con vosotros, venga me levanto Cap, cap, oh manegra Porque sé que en todo en mi puerta me han boxo, pues tengo un respaldo Cap, cap, oh manegra